La Procuraduría General de la Nación citó a juicio disciplinario al alcalde de Bellupar, Augusto Daniel Ramírez, el tuto Villa, y al secretario general, José Juan Lechuga Zambrano, por presuntas irregularidades en la renovación de la Plaza Alfonso López y la peatonalización de accesos por más de 8.300 millones de pesos. Al secretario general se le reprochó la supuesta vulneración del principio de transparencia y el deber de selección objetiva. Al suscribir la resolución número 000367 del 15 de febrero del año 2018 y celebrar el contrato de obra número 935 del mismo año. No obstante que en el pliego de condiciones se estableció al parecer una cláusula restrictiva y discriminatoria de la libre concurrencia. Asimismo, el órgano de control cuestionó al mandatario Tutuía por presuntamente no ejercer el control y vigilancia en la etapa precontractual del proceso de selección LP-001 del 2018 y en la celebración del contrato, lo que permitió que el secretario general Lechuga adelantara el proceso contractual, cuando en el pliego se incluyó una condición al parecer restrictiva. En el proceso se exigió a los posibles ofrentes que en un solo contrato hubiesen desarrollado diversas actividades en las que se especificaron las cantidades mínimas, por ejemplo, haber intervenido un área de por lo menos 9.000 metros cuadrados, construido por lo menos 7.700 metros cuadrados de placa en concreto hidráulico, instalado por lo menos 8.000 metros cuadrados de piso mármol y o piedra cálida, entre otras, lo que podría resultar restrictivo de la pluralidad de oferentes. Para el órgano de control, los investigados tutoía y lechuga pudieron desconocer el principio de transparencia de la contratación estatal y de selección objetiva, al exigir a un solo proponente el desarrollo de diversas actividades en un solo contrato, toda vez que los profesionales acreditados para ejercer la actividad de construcción en Colombia pueden adquirir su experiencia en esas mismas actividades y en las cantidades solicitadas ejecutando diferentes bilaterales. El órgano de control calificó la presunta falta de los investigados, tanto tutoía como lechuga, como gravísima a título de culpa gravísima por desatención elemental de deberes. Hola, soy Reinaldo Vega, tu candidato al Consejo por una renovación verdadera en Valledupar. Nuestros cinco ejes de control político son, el primero, la seguridad, el segundo, educación y tecnología, el tercero, la salud, el cuarto, el empleo y el quinto, una renovación verdadera al Consejo Municipal de Valledupar. No lo olvides, marca partido de la U y el número 5 en el tarjetón.